Bueno, ya estamos entonces arriba del helicóptero el Robinson 44 y vamos a comenzar a sobrevolar para mostrarles a ustedes el lugar exacto, la plataforma desde donde se lanzó el cohete Saturno que llevaba a la misión Apolo a la luz. Ahora estamos viendo directamente desde ese lugar, hace 50 años, se lanzó la Apolo 11. Así es, y verdaderamente es un privilegio poder verlo desde aquí. Estamos volando sobre la pista, la verdad que es impresionante, es un privilegio estar acá. Ahí está, otra vez, una toma de frente de la plataforma desde donde partió la misión Apolo 11, impulsada por el cohete Saturno 5.